¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh! ¡Van a AKO! ¡Eeeeh! ¡El chaparrito! ¡El chaparrito! ¡Andale, andale! ¡Hola chaparrito! ¡Examante! ¡Hola Pamela! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ana! ¡El chabalo! ¡Echa mano! ¡Que vale, que vale, echa mano! ¡Eso se mueve así! ¡La mesera! ¡La mesera! ¡Que vale, que vale! ¡La mesera! ¡Para arriba, para arriba! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta! ¡El de verde! ¡El de verde! ¡Que vale, que vale, el de verde! ¡Si no da vuelta, no le gustan a ustedes! ¡Uh, no le gustan a ustedes! Bueno, ahora sí. ¡Ahora sí! ¡Ey, ey! ¡Así! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ah, da vuelta, no! ¿Va a ser himaldí? ¡Va a ser vimaldí? ¡Va a ser, vimaldí! ¡No le gustan a ustedes! ¡No le gustan! ¡La jefe, no le gustan! ¡Hey! ¡Oh! ¡Vamos a ser, vimaldí! ¡Vamos a ser, vimaldí! ¿Hablen español o mexicano? ¿Es español? ¿Es español? ¿Es un lenguaje? ¿Mexicanos es su raza? ¿No hablen inglés mexicano? ¿No hablen español? ¿Es español? Excelente, mi mano, si quieres ir al país. ¡Vamos a bailar, no hablen! Ayah lastíto, yo no me alejo la alma de México Ayah also, ayah, ayah, ayán. Ayah, ayah, ayah es español. ¡Chimera! 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 ¿Qué baila el papá? Si eres pasado Si eres abusado No te traigas a tu miedo porque te deja y te pega ¡Vaya! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y como... ¿Quién, bro? ¿Están llamando o qué? ¿Tiene que no estáse preocupado, bebé? ¿Aló? Sí, ya voy a llegar. Si, pan, pen, leche, ¿qué más? Aceite. Sí, sí, como si está bien también. ¿La cual? ¿La cual más? Es que ya he perdido aquí por el 290. Sí. Todavía no encuentro el camino. ¿Dónde está por 2.49? Por la Guessner, dije la Guessner. Ahí llegamos a ver. Ya voy a llegar. ¿A que por dónde han convertido? Bueno, aquí dice que faltan 20 millas para llegar a Dallas. ¿A que faltan lejos, güey? ¿A que sufre una paga al billo? ¿Sabes por qué la triste? Vamos a llevar la vieja para el valle que se va allá. ¿Cuál vieja? Tu esposa, tu esposa. Sí. Trabajando. No, no, no. ¿No es para todos los truquesos que llegaron? ¿Qué te imaginas tú qué? ¿No te imaginas tú qué? Este es el punto en lo máximo, güey. Pero ahora sí tú estás mal, no te creas, no te creas, no te creas, no te creas, no te creas. No te creas, no te creas, no te creas. No te creas, no te creas. Para la ciudad de Cielo, me voy a ir por entregar Un pedacito de los hijos, no te adorabas No te adorabas, no te adorabas No te adorabas, no te adorabas No te adorabas No te adorabas, no te adorabas No s hormones. No me P balloons, no te adorabas No me Pаний. ¡Vamos! 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 ¿Qué quieren? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos! ¿Ya encargamos ustedes a ordenar? ¡Vamos! ¿Nadie me ha dicho nada? ¡Jajaja! Bueno, ordenamos nosotros parrilladas. Pues sí. De las parrilladas. Son bastantes. Viene de pollo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! No, vengan. ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! 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 Era el cuerpo de mi padre Que tenía un asalto allá Lo había encorrado al domingo De la rabastia que le cedró Lo apenas tenía dos años L'asalto era un regalito El perro tenía un balazo Lo supe por sus aburridos Pero arrastraba una espuela Era de los asesinos Señor, pues le pertenece O te desea vivido Yo soy Jesús Maldonado Hijo de aquel que acordó Que supondrán los motivos Por lo cual lo buscó y yo Después de todas las leyes No van a poder salvarlo Yo no quiero la cosa No arrastra en mi caballo De la rabastia que el cedro Lo voy a dejar colgado En el paso del coyote Vaya muy bien preparado Sus hijos no tienen culpa Pero esto no viene al caso Y usted no llega a las doce Al ver no vuelvo a mirarlo La muerte ha estado en el aire Los hechos los presenció En el paso del coyote Este primer sucedió Ahí Jesús mal donado Aprende el escuelo Aprende el escuelo Papito estás perdido ya Jennifer, ¿cómo se llama? Yo también me confío Es que yo ya, yo no hablaba así Pero ya, yo ya Vamos a ver ¿Qué dice Jennifer? ¿Eh? 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 Si, pero yo me quedé muy bien ¿Eh? ¿Eh? ¡Es que te가 diferente dia que en la tienda! ¿Quiere darle al cystal No cereje en tienda que tú eres Más tarde para ti Yo aleje Y aunque Será tanto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!